El deporte no era uno de mis fuertes. La actividad física era algo que no estaba entre mis facultades de hacer con facilidad u orgullo, así como no era un secreto que yo era la peor de la clase. El entrenador Osborne no paraba de gritarme y hacer sonar aquel quejoso silbato para que corriera con más velocidad y no fuera la última una vez más. Pero apenas llevaba dos vueltas de cinco alrededor de 300 metros y yo ya estaba proclamando por todo el oxígeno del mundo. No podía seguir. Rendida, me detuve jadeando y apoyé mis manos sobre las rodillas. Estaba claro que el señor Osborne me volvería a gritar. Con los ojos entrecerrados debido a la luz del sol, dirigí mi vista hacia aquel hombre, pero ya no estaba y agradecí por ello. ¡Vamos, Hasli! Oí que exclamó Josh, uno de mis compañeros, con un toque burlón y mostrándome una sonrisa lánguida. Y de broma, ya no puedo. Solté con las pocas fuerzas que me quedaban. Exagerada. Carcajillo y castaña. Te espero el año que viene en la meta. Me limité entre cerrar los ojos y sacarle el dedo del medio. Usualmente me llevaba más con los chicos. En realidad, me sentía más en confianza con aquellas grandes bestias. Me divertía mucho, aunque sus pláticas se basaran en cada obscenidad de pechos, curvas y videojuegos. Escuché una familia risa ronca. Sabía de quién se trataba. Volté hacia aquella dirección a las gradas, las cuales no estaban tan lejos en donde yo me encontraba jadiante. Luke me miraba divertido con sus manos dentro de los bolsillos de sus jeans negros, mientras levantaba con fervor sus cejas. ¿Te divierte? Él habló primero, preguntando por lo alto y mirándome en espera de mi respuesta, fuera cual fuese. Sí, lo hago. Le di una sonrisa falsa. Traté de recuperar mi respiración normal, abatiendo mis manos enfrente de mí y dar una gran bocanada de aire. Él hizo una seña con su cabeza para que me acercara. Volteé nuevamente en busca del entrenador, pero igual que antes, él no estaba allí. Soltando un suspiro caliente y con pasos no muy convencidos, me acerqué hasta él, pero me detuve a una distancia considerable de las gradas. Alcé la mirada y Luke ya estaba con sus brazos apoyados en el parandal. Él estiró uno de sus brazos hasta mí y lo miré con el entrecego fruncido. Sube. Pronunció suave ante mi mirada confundida. No puedo. Si el profesor me ve, me hará correr el doble de lo que me hace falta. Expliqué mirándole, con una mueca de ímpetu, ante su petición. Luke rodó los ojos, pero no quitó su mano incitándome a que la agarrara. Por inercia la tomé y él me subió con tanta facilidad. Crucé una de mis piernas por el parandal torpemente haciendo que se enganchara, jadida al sentir el dolor. Luke se rió. Sentí su brazo posarse por mi cintura y ayudándome a cruzarla completamente. Zafó mi pierna y una vez que pude tener mi equilibrio, lo miré. ¿Hay algo en lo que no seas torpe, Bagel? Rió mientras mordía su arito que yacía en su labio. Algún día me llamarás por mi nombre, contraataqué rodando los ojos, cansada de lo mismo y su actitud un tanto jocosa. Lo hice el primer día en que cruzamos palabras, recordó esbozando una sonrisa con los labios cerrados y diversión en sus ojos. Me gustaría que lo siguieras haciendo. Suspiré cansada. Me senté en una de las gradas para poder descansar mis piernas y reposar un poco a causa del cansancio que sentía por haber corrido tanto. Es tan aburrido llamar a las personas por sus nombres. Se sentó a mi lado. Volté hacia él y no sé cómo ni en qué momento, pero ya tenía entre sus rosados labios un cigarrillo. El mundo debería tener originalidad y no copia de copias. No eres el único que lo hace, hablé mirándole mal. Pero sí de los escasos, ganó sonriendo. Tomó una calada y se quedó durante unos segundos con el humo en sus pulmones para después expulsarlo. Deberías estar en clases, ¿no es así? Pregunté intentando iniciar una conversación normal y así también evadir el tema antes sacado por ambos. No ha venido la maestra. Respondió siéndose hacia atrás para apoyar sus codos en el escalón. Musite mirando hacia el cielo. ¿Quieres? Me ofreció el cigarro a lo que yo negué y el bufó. Aburrida. Me levanté para darme la vuelta y mirarle. ¿Por qué consumes eso? Luke me miró con el entrecejo fruncido por mi pregunta tan lanzada desde la nada. Pero luego la suavizó. Él me había mencionado sobre aquella sustancia el día en que nos conocimos. Así que ya no es un secreto para mí que él está enredado en las drogas. El chico se levantó y relamió sus labios para luego sonreír. Odiaba que fuera tan egocéntrico. No comprenderás, mi querida Bagel. Susurró. Se llevó el cigarrillo hasta sus labios y tomó una calada. Aquella arma mortal. Que había durado durante mucho tiempo. ¿Tú qué sabes? Me crucé de brazos. No me conoces. No sabes nada de mí para poder llenarte la boca de suposiciones a mi persona. Por Dios, Bagel, ni siquiera fumas. Recordó. No trates de entender algo cuando no conoces sus derivados. Él se acercó hasta a mí. Eres tan ingenua. Y empiezo a creer que también inocente. Empecé a carcajear por aquello último. Yo no era ingenua. Y mucho menos inocente. Era lo suficiente inteligente para entenderse inmaduramente. Yo tenía experiencia. Él no tenía el derecho de tan solo hablarme unos días sin pensar que ya me conocía lo suficiente. Era un completo estúpido. ¿Piensas que me conoces y no es así? Dije enojada. Él sonrió más. ¿Acaso le divertía mi mal humor? Tal vez me estoy equivocando. Se encogió de hombros sin eliminar su sonrisa burlona. Pero honestamente, no lo creo. ¿Qué? ¿Dirás que amas las motos, te drogas con tus grupos de amigos malos, llenos de tatuajes y ropa de cuero negra, mientras se escapan de sus casas y se saltan la barra para ir a cualquier bar? Mi voz en ningún momento abandona su toque irónico. ¿Deja de leer tanta literatura basura, Bagel? Carcajeó. Ganándose una mirada fulminante por mi parte a causa de lo tan irritante que se estaba comportando en ese mismo instante. Empezaba a sacarme de mis casillas. Tal vez solo era un imbécil en busca de algo bueno que lo relajara. Sin embargo, no me tragaba mi propio pensamiento. Pero sí tengo una moto. Solo en eso es acertado. Lo demás es incierto. Dijo Burlón. Pásenme la pistola, por favor. Está siendo muy molesto ahora. Me quejé. Él robó los ojos y puso su cigarro entre sus labios. ¿Cómo demonios será que no se le acababa? Lo sacó el humo por sus labios y llegó hasta mi rostro. ¿Podrías dejar de hacer eso? Estaba tan irritada que no pude evitar arrebatar el cigarro entre sus labios y ponerlo detrás de mí. ¡Ey, devuélveme eso! Se quejó. Solo te hice una pregunta. Traté de sonar calmada, ignorando su petición. Y ya te la respondí. Su semblante ahora estaba vacío. ¡Dámelo! Solo aquí, Luke interrumpió. ¡Demonios, Hazli, regrésamelo! Su voz, al igual que su semblante, sonó vacía. Sin ninguna pizca de emoción. Y eso hizo que me removiera. Luke se acercó a mí y sus fríos dedos tocaron mi mano. ¿Ustedes qué hacen? La voz autoritaria de alguien hizo que girara mi rostro. Un profesor de deportes estaba mirándonos con su rostro exigiendo una explicación. Miré a Luke, quien estaba como hace unos segundos. Vacío. Sin ninguna expresión. Enseñenme sus manos ahora, exigió el hombre corpulento. Indecisa, mostré mis palmas. Ya no tenía el cigarro. Luke hizo lo mismo, pero a diferencia de mí, el cigarrillo estaba entre sus dedos. El profesor negó repentinas veces. A la dirección, en este mismo instante, ambos. ¿Qué? Logré articular. Estaba incrédula ante ello. Mi madre me mataría. Me encerraría en casa sin salidas o visitas. A menos que fueran las de C. Iba a protestar para poder explicar lo ocurrido. Pero el rubio me interrumpió. Espere. Ella no tiene nada que ver aquí. De hecho, me estaba quitando el cigarro diciendo que me acusaría. Luke me defendió. Sin preocupaciones. Ni tensiones en su persona. ¿Seguro? El hombre se cruzó de brazos. ¿Cómo por qué debo creer aquello cuando he estado contigo? Porque ni siquiera la conozco. Ella es de aquel grupo y yo de otro. Aparte puede olerla. No ha dado ni una calada. El chico habló con su rostro vacío. Y sin titubear. Es más. ¿Por qué querría estar yo con ella? ¿Es verdad? Ahora se dirigió a mí. Miré un poco indignada a Luke por lo último que había dicho. Sin embargo, regresé mi vista al profesor. No sabía qué decir. Echarle toda la culpa a Luke no era algo que me hiciera sentir bien. Por más enojada o irritada que me pusiera, no podía hacerle esto. Lo miré y él se encontraba con el semblante serio. Sin embargo, sus ojos gritaban que le siguiera la corriente. Tengo un profundo suspiro y me decidí. Sí, es verdad todo lo que ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Su nombre. Le mando hacia el rubio. Luke Howland. Vaya a la dirección. ¿Y usted? Me apuntó. A su clase. Asentí. El profesor se alejó y me quedé parada meditando lo que había sucedido. Luke pasó por delante de mí sin hablar y salió por él para andar. Rápidamente corrí hasta donde él se había ido. ¿A dónde vas? Pregunté por lo alto. Por si no lo notaste, tengo una cita con el asiento que llame a su familiar de la directora. Dijo Hurlán. Iba a decirle que lo sentía. ¿Y por qué lo había hecho? Pero ya se había alejado lo suficiente para que me pudiera escuchar. La cafetería no era mi lugar favorito del instituto. ¿El por qué? Fácil. No me gustaba que me observara mientras comía. Sin embargo, me agradaba estar acompañada de las bestias del equipo de Zep. ¡Ey! Aquella voz hizo que levantara la cabeza rápidamente. Y después, arrepentirme por el simple hecho de actuar tan descarada. Hola, Matthew. Saludó a Zep con tanta facilidad mientras sonreía. Hola, Hasli. Matthew se dirigió a mí sonriendo. No podía articular palabra alguna, y eso me hizo sentir tan tonta. Estaba confundida. Desde cuando Matthew y Zep se llevaban. Bueno, eran compañeros al ser capitanes de diferentes equipos, pero no era lo suficiente como para que se llevaran como a uno. Aunque realmente, no me molestaba en lo absoluto. O me interesaba en estos instantes. Matthew estaba enfrente de mí sonriéndome, y en lo único que me tendría que concentrar, era en tratar de que mi voz no saliera como un balbuceo. Hola, mi voz era un poco baja, pero lo suficiente para que el chico con cabello rojo escuchara y su sonrisa se agrandara. Sentía la necesidad de un inhalador. Has, hay un partido la siguiente semana y me preguntaba si quisieras asistir, junto con Zep. ¿Él me ha dicho que se irá? Voltea hacia el chico con ojos color miel. ¿Quién me sonreía con los labios cerrados? No podía creerlo. Sentía esas ganas de golpear a Zep mientras gritaba que Matthew Jones me estaba invitando a su partido. Claro. Asentí sonriéndole tímidamente. Excelente. Se alegró él. Entonces nos vemos luego. Él me guiñó enojo y chocó puños con Zep para irse lejos de nuestra mesa. Voltease a mi mejor amigo, quien estaba comiendo una papa frita. ¿Desde cuándo? Fue lo único que pude preguntar. Hace un par de semanas. Encogió de hombros. Es un gran chico. Me limité a sonreír y gritar internamente. Sería muy infantil. Pero necesitaba dar brincos. Mordí mis labios y aquí una mica desentré mis brazos en la mesa. Tranquila, Huxley. Ya tienes una casicita con Matthew. ¿Ahora qué piensas hacer? Rió Nathan. Levanté mi cabeza para contestarle. Pero fue imposible porque la mirada azul penetrante del chico rubio me interrumpió. Estaba en una de las esquinas de la cafetería mirándome neutro. Entonces caí en cuenta de que no sabía si lo habían expulsado o solo lo habían mandado a detención. Me levanté de la silla y miré a los chicos. Los veo después. Me despedí y a pasos rápidos caminé hasta Luke. Pero antes de alcanzarlo, el chico salió de la cafetería. Corré a la dirección de donde se había ido. Pude divisar su ancha espalda con aquella camisa negra ajustada. ¡Luke! Grité intentando que se detuviera, pero no lo hizo. ¡Luke Howland! Esta vez, él se detuvo y se giró hacia mí. Llegué hasta donde él y me apoyé en uno de los casilleros intentando recuperar mi aliento. Él me miraba como en las gradas después de tener nuestra pequeña discusión. Cuando recupere mi respiración normal, pude hablar. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho la directora? Pregunté realmente preocupada. Y sí lo estaba. A pesar de que fuera un completo cretino. Nada importante realmente. Le encogió de hombros. Mejor dime. ¿Qué te ha dicho Jones? Nada importante realmente. Le copié. ¡Hey, girl! El río. Me imagino que de verdad fue importante para que actuaras como una chica hormonal. Solo me invitó a salir con sed. Rey y sin gracia. No era que me molestara que mi mejor amigo me acompañara. Pero se trataba de Matthew. Y si eso implica encerrar en el sótano a Naguyen, lo haría. ¿Sí? ¿A dónde? Lucas una de sus cejas. A su partido. Robé los ojos ya cansada de que habláramos de lo mismo. ¿Cuándo es? Entrecerró los ojos. ¿Acaso importa? Ufí apoyando mi espalda en uno de los casilleros. Él miró mis ojos como si estuviera pensando algo importante. Por unos segundos creí que me diría lo que la directora le había dicho. Pero no fue así. Creo que es el viernes de la otra semana, murmuró. Él sonrió y mordió su arito. Luke, de verdad no es algo que te importe. Quiero saber que te ha... Él me interrumpió. Tampoco es algo que te importe. Atacó. Eso era lo último que podía soportar. Él era grandioso. Un grandioso imbécil. Bien. Dije firme y empecé a caminar lejos de él. ¡Begel! Pronunció. Pero con todo mi orgullo, lo ignoré. ¡Begel! Sentía mis pisadas cada vez más rápidas. Y era porque Luke estaba corriendo hacia mí. No me había dado cuenta de que mis piernas estaban corriendo hasta que vi que estaba en el campo del instituto, mientras Luke gritaba mi apellido miles de veces detrás de mí. El paso estaba debajo de mis conversas, eran aplastados por cada paso que daba. Sentía que ya me estaba cansando y no podría detenerme. No fue mucho lo que corría hasta que la mano de Luke tomó mi brazo. Intenté zafarme, pero fue inútil porque en lugar de hacerlo, caía el pasto junto con él. El oje azul le empezó a carcajear. ¿Por qué corres? ¿Sabes perfectamente que no eres buena en atletismo y con mis piernas a comparación de las tuyas? No. Negó divertido. No pierdo nada con intentarlo. Dije con la voz entrecortada. Luke se acostó en el pasto completamente y cerró los ojos. Su perfil era muy hermoso. Realmente lo era. Su piel era de un color pálido y sus pestañas erizaban con el viento. Él giró su rostro y sonrió burlón al darse cuenta que lo estaba observando. No pude evitar sentir mis mejillas arder intensamente. Desvíe mi mirada y me senté en el pasto. Segundos después, él copió mi acción. Veigel. Lo miré. Sus ojos eran intensamente azules. Eran muy azules. Y no sabía si existían otros iguales. O superables a ellos. O superables a ellos. ¿Sí? Le di la cabeza. Pídele consejos a tu mamá para que no rídes tu cita con Matthew. Es psicóloga. De seguro te ayudará. Aconsejó haciendo comillas en cita. ¿Cómo sabes que mi mamá es psicóloga? Intervine. Él me miró durante unos segundos con una sonrisa que no sabía deshibrar. Si era burlona o sarcástica. Relamió sus labios. Se levantó del pasto. Y volvió su mirada a mí. Solo me mandaba a detención. Pronunció. Y se dio la vuelta para alejarse. Relamiós. 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 Relamiós.